El camión desde el Marbella, retomando las viejas costumbres de antes, Joaquín de Salterain y Gonzalo Ramírez, el flaco Víctor, pero está Leti, la Luchi, Fernanda de la Vuelta, Claudio, el Seba, toda la banda de aquí de lo que es el Marbella, siempre el abrazo apretado para el enano, el boquillaba mucho, bla bla bla, pero hoy no está, el abrazo grande para él, al igual que para la hermana, para Jessica. Quiero decir que me vengo desdiciendo de aquello que conversamos de dos o tres programas, que no había clima, bueno, estamos muy cerca del teatro de verano y cada vez hay más, así como que Momo está a la vuelta de la esquina. Y quiero decir que empiezan a aparecer esas movidas en las cuales el público empieza a ser parte y a participar. Por ejemplo, Murga la Cáscara, esa que tiene el farol Veracochea y que tiene, entre otros, a Ángel Marquitos Gómez, para poner una figura, está ensayando en el Rowin y evalúa en lo que queda de acá la prueba, de acá el 13 de noviembre, los viernes, abrir las puertas de su ensayo e invitar a otros colegas a compartir ensayo. Por tanto, atento, des una vuelta por las redes de la Cáscara, que podés ir a ver la Cáscara y además cruzarte, no sé, con la nueva milonga, por decirte algo, con Cayó la Cabra, por decirte algo. Así que empiezan a aparecer esas cuestiones, más algunos festivales que hay, siempre pensando en que el mayor esponsorero que tienen los poderos conjuntos es el aporte que hace la gente en sus propios espectáculos, más allá de las marcas que son parte del carnaval. Por tanto, la temperatura, el termómetro carnavalero va elevando el mercurio. Voy con nuestra buena amiga Virri Paul, muchos años productora de Último Cuarto, gran hincha de Adams. Por eso la hinchada hace un festival en Océano. Es un local donde está el Mauri Bonnelli a la cabeza, 21 horas, el próximo domingo 6, exactamente. Maldonado, 1334, esquina Ejido, perdón, 11 de octubre. El 11 de octubre será justamente para estar pegándose una botita ahí y en las redes de colados al camión, les voy a decir, van a tener la chance de regalar dos invitaciones para lo que es la hinchada de los Adams, hacen ese festejo en Océano, que queda en Maldonado, esquina Ejido. Eso es el próximo viernes, no esta semana sino la siguiente, pero antes los Adams invitan a la gente a un ensayo abierto y a un reencuentro con el público en el anfiteatro Canario Luna, domingo 6, a partir de las 5 de la tarde, Adams 20-25 completo, mostrando alguna cosa, la gente entiende a la altura en la que estamos que mucho no se va a ver, pero después hay un montón de amigos que han transcurrido la carrera paralelamente con la de paradistas Adams, que van a estar, entre otros Gerardo Nieto, va a estar un Pablo Cocina, va a estar un Quimba Pintos, obviamente Cucuzulus, Alberto Cacho y todo lo que tienen estos Adams 20-25 que invitan al próximo 6 de octubre al anfiteatro Canario Luna a partir de las 5 de la tarde, un espectáculo pensado para toda la familia. Bien, el abrazo grande para Pablo, también uno de los líderes que tiene el anfiteatro Canario Luna, que nos ha hecho llegar ya las movidas que va a tener justamente el anfiteatro Canario Luna con respecto a espectáculos relacionados al carnaval. Pero bueno, volvemos con los momos, volvemos con Horacio, que en el bloque anterior tiraba, bueno, aparte de miel, sabemos que hay regresos importantísimos para lo que son justamente los momos. Sergio Cusci junto a Alejandra Díaz, son algunos de esos nombres que vuelven a los momos. En este momento, teniendo a Miguel Villalba, a Sergio Cusci, que también ganó la mejor interpretación, como se llama ahora masculina, y a Alejandra Díaz, no sé cuántas mejores voces e interpretaciones juntas tengo, debemos mandar por las 11 o 12. Ruro 1. Son tres cantantes clase A que vamos a tener el honor de contar con ellos, con una base que obviamente viene desde hace varios años trabajando juntas. Está mi excepción este año para también aportar ahí arriba del escenario en la parte de actuación, por lo cual queremos que este sea un carnaval disfrutable, no solamente en el transcurso como lo fue el pasado carnaval, sino también en el resultado final. Hemos visto también en la comunicación a través de las redes que Christian Font se baja, pero continúa por lo menos en la parte... Sí, el equipo de libretistas va a ser el mismo del año pasado, con los dos Font, Christian y Xavier, con Federico Pereira y, bueno, conmigo, que estamos ya hace un tiempo escribiendo para este próximo carnaval. ¿El Fede sube? Federico sí. Federico sigue, sigue. Sigue entre los actores que vamos a tener. Xavier también sigue. Xavier también sigue. Xavier es otro loco de atar, pero que da mucho y muy buen resultado arriba del escenario. ¿Cómo sigue conformándose esa parte actoral el año pasado, este carnaval pasado? Seguimos teniendo a Paul Fernández también, a Maxia Zambulla, a Adriano Galo, y después las muchachas que han venido increciendo en Momosapiens, Ivana Armario, y también Florencia La Rosa, que hizo la madre de Barbie el año pasado, que también van a aportar en la parte de actuación, y algún nombre más que estamos ahí manejando, algún nombre femenino más que estamos manejando, que también va a dar una gran mano en la parte actoral, es quienes van a componer, bueno, la parte de actuación de Momosapiens, que siempre nosotros tratamos de formar equipos, ¿no?, de actuación y no tanto centrar en uno solo o dos el tema de los textos. O sea que el plantel no está cerrado. No, hay algún nombre más que se puede sumar la semana que viene. Sí. Bien. Charlábamos también en la parte, en el bloque anterior, un poco ahora fuera de los micros, y esto se ha dado de repente en los corridos y esas vueltas, el tiempo de actuación para los paradistas, los 70 minutos, que fue la categoría, aparte de Murras, que se mantuvo en el tiempo. ¿Considerás que es excesivo, que está bien? En algún caso, charlándome, dice, no, porque ya ha quedado, es mucho el tiempo para los paradistas. No sé cuál es tu opinión. Yo creo esto. Por un lado, siempre digo que resumir un argumento de una película o de un libro pero en 25 minutos, vamos a ponerse promedio, es una tarea muy difícil, ¿no? Porque el reglamento te obliga a eso. Vos tenés que trabajar sobre algo real, sobre una película, un libro, un hecho histórico, y muchas veces presentan tantas facetas que tenés que seleccionar en 25 minutos es un trabajo difícil. Por lo cual, si fuera menos de 70, que de hecho antes era 65 y logramos recuperar porque se nos habían quitado, nos deja siempre con la misma dificultad de resolver un argumento. También es cierto que a los paradistas le das más minutos y más minutos y más minutos y los ocupan y queremos más. Por lo cual, si nos dieran 80 minutos, también podríamos utilizarlo. Pero creo que es esa excepción, ¿no? Porque dado como está construida la categoría y el reglamento, tener menos tiempo implica resolver temas como el que te acabo de decir o que acabamos de hablar de la rica historia de Gerardo Matos Rodríguez y la cumparsita, ya en 25 minutos es una ardua tarea, ¿no? Y hay películas hoy día, viste, que duran dos horas y media, tres horas, y vos tenés que en 25 minutos dar la misma idea que la película, aunque sea en forma de parodia. Entonces, para mí está bien, los 70 minutos están bien, porque a su vez el molde de la categoría te pide que vos te presentes de alguna manera y que cierres de alguna manera. O sea, no es que solo ocupás el tiempo con parodia, sino que tenés una presentación, parodias y una despedida. Entonces, no es mucho el tiempo. No es mucho. Hablábamos recién de Xavi Font y también de Federico Pereira. ¿Con qué te encontraste con ellos en la faceta artística, no? La actoral, Xavi ya había pasado por Aristófanes junto con Federico Pereira, pero también viene del palo murguero, siente mucho ese palo. Federico Pereira no, viene más que nada, bueno, pasó por humoristas y también en este caso como paradista, pero cuál es, a mí yo me quedé con la sensación, sobre todo con Federico, que habían encontrado, por ejemplo, un buen interlocutor para el tipo de humor de lo que escribís vos y Xavi con esa locura capaz que también muy intenso, que capaz que a veces por momentos también... Yo los tengo a los dos en mis registros desde mucho antes, incluso de Carnaval. Yo a Federico lo conozco desde que hacía teatro y era muy joven. De hecho, yo tuve un programa de televisión infantil, hice un ciclo en Canal 5, donde uno de los conductores era Federico Pereira. Yo en forma de broma publiqué videos de ese programa en los chats internos que tenemos de Momo Sapiens, nadie lo podía creer y se morían de risa de ver un jovencito Federico haciendo conducción que también la hizo muy bien. Yo lo conozco de antes, incluso de antes que naciera Aristófanes. Después ahí, y él siempre lo ha dicho en sus declaraciones, el estilo de paroísmo que a él le gustaba era el de Momo Sapiens y por eso trataba de seguir esa línea. O sea que a mí me viene bárbaro porque él ya más o menos la conoce. Y a su vez, más allá del humor y del estilo que tienen los Momo, es un gran actor dramático. Yo lo he visto en obras de teatro dramáticas, donde muestra esa otra faceta que los parodistas también la tienen, porque los parodistas te hacen reír y de pronto en algún momento viene una parte más emotiva o que hay que actuar de otra manera. Y él es muy bueno en eso también. Es muy bueno para las partes dramáticas. Creo que lo demostró el año pasado con la parodia de 1973. Claramente fue sobre uno de los puntos altos del carnaval. Sí. Y Xavier Font, también lo conozco de hace muchos años, desde que él dirigió un coro que él todavía tiene a fines y a fines. Y yo fui jurado de un certamen de humor donde el coro participó y me llamó la atención Xavier, sin saber en ese entonces que era el hermano de Cristian. Y yo ya ahí también le puse la mira láser, como decimos nosotros. Lo invité a salir en Mumosapien, pero en ese entonces vivía en Colonia, en el departamento de Colonia, y era imposible que viniera a poder ensayar. Y después, uno o dos años después, él arregla con una hamburguesa de paisandú, en la cual estuvo un par de años también, como mínimo. No me acuerdo. Sí. Que era Jardín del Pueblo, entonces también se hacía imposible. Pero siempre lo quise traer. Bueno, cuando arreglamos con Cristian el año pasado, él me dice, mirá que ahora sí, mi hermano, o él conocía la historia de las invitaciones mías, ahora tiene posibilidad de salir, y bueno, no lo dudé, porque tiene mucha locura y tiene mucha creatividad, incluso para escribir. Él es muy bueno escribiendo. Más de lo que yo esperaba que podía dar me sorprendió el año pasado. Y me parece que es un valor muy bueno que adquirió Momosapien para esa parte, la de actuación y también la de tirar ideas y escribir, que ahí demostró que también tiene un buen palo, ¿no? Por lo cual me parece que los dos vienen como anillo al dedo al estilo nuestro. ¿Cuándo empiezan las juntadas? El lunes. Ya tuvimos alguna reunión, pero el lunes empezamos ya a ensayar. ¿Dónde van a estar este año? Vamos a seguir en Ciudad Fútbol, ahí en la calle de Mallorca, entre la cancha de Basáñez y Euskal Herria, digamos, un lugar nuevo, tiene toda una infraestructura deportiva muy moderna y muy atractiva, y ahí nos destinan un lugar para nosotros y para poder desarrollar los ensayos. Bien. ¿Por dónde arrancas? ¿Por dónde arrancan? Vamos a arrancar con Canto Baile, de presentación y despedida, y con la parodia de Becho. Bien. La parte tenga... Bueno, Sergio sigue en los arreglos y la parte de pistas, ¿no? Que eso continuaba, pero ahora se suma arriba del escenario con lo buen cantante que es, y obviamente va a seguir con el tema de los arreglos vocales e instrumentales. Sí, en la coreografía, Michelle Alonso, que es un muy buen bailarín también, que estuvo mucho tiempo en Buenos Aires con, ¿cómo se llama? El del nombre... Revista. El del nombre árabe, que está triunfando en Argentina, que es jurado de un Go Talent de allá. Ahora sale el... Espera, no me sale el nombre ahora. ¿Vos tenés la idea de quién te estoy hablando? Le para rápidamente. Amil... Abdulgani o algo así. Bueno. Que está triunfando mucho en Argentina, que fue el que Tinelli le puso el ojo y se lo puso de jurado, y él estuvo trabajando con él en Argentina, dando clases, pero ahora que se volvió al Uruguay, lo tenemos... Emir Abdulgani. Emir Abdulgani, por ahí era, este... Ha bailado mucho con él, es muy buen bailarín y es quien está a cargo de las coreografías. Bien. Hace... Y lo hablamos un poco fuera de los micros y el resto, en esta conformación de todavía no tener definido el jurado, ¿cuánto te preocupa a vos o cuánto debería preocupar a los directores de Carnaval a esta altura de octubre que todavía, bueno, se esté planificando y que la Intendencia haya cedido a Daecpu la elección de los mismos? Porque yo creo que hace tiempo que era al revés. La Intendencia proponía y Daecpu confirmaba, o sea, elevaba el pulgado y lo bajaba. En primera instancia yo lo que considero sano es que el jurado tenga una rotación. En algún momento se habló de que dos, tres años, o más de esa cantidad no era aconsejable, porque uno se contamina, uno ya empieza a ver grupos más importantes y por ahí no ve de la misma manera los grupos que están debutantes. Entonces, para ir quitando eso que pasa en el jurado, porque nos pasa a cualquiera, ¿no? Cuando nos acostumbramos a ver algo, nos acostumbramos a si ese algo es bueno o malo, y lo que no conocemos no lo tenemos con un preconcepto como lo que te nombré primero. Entonces, la rotación del jurado me parece sana, y es más, me parece hasta como que se demoró un poco ya estos últimos años de jurado que ya ha sido unos cuantos años que estaban cumpliendo la función. Y no hablo de ningún mal proceder, sino de una cosa lógica, ¿no? De que, como se dice que en la política es buena la rotación, bueno, en el jurado también. Bien, sí, obviamente, me parece que es una resolución que ya debería estar, porque hay unas pruebas de emisión, ya se nos vienen encima dentro de un mes. 13 de noviembre. Por eso, tenemos poco tiempo, digo, para resolver eso, que lo mejor es que sea lo más rápido posible. Lo de que lo elija la Intendencia Odaexpo me parece indistinto, porque siempre igual los dos están en conversación. No es que uno de los dos, de las dos instituciones, digamos, está al margen de todo. Siempre están trabajando en conjunto. Si me preocupe, obviamente, quien esté ahí sentado con hoja de carnaval, porque a veces no es solamente conocer de teatro o de televisión, o sea, tenés que tener un poquito en los códigos carnavaleros. A veces al carnavalero no se le puede juzgar como un profesional del teatro, del canto, de la actuación, del baile, porque no lo somos. Por más que los componentes cobren, yo no considero que seamos profesionales en cada rubro. Entonces, es bueno que se sepa de carnaval, es bueno que se conozcan algunos códigos del carnaval, y después, obviamente, que si tengan credenciales para poder estar sentados ahí y juzgar con sentido común y en forma equitativa a los diferentes conjuntos. Con Natales, voy justamente por este tema de jurados, también convocatoria de elección. ¿Qué opinión tenés vos de esto, no? De que la intendencia un poco haya cedido la derecha a la ECPU, y también de mantener, no sé, del recambio, si mantener alguno o no. ¿Cuál es tu idea, más o menos, en esto? Yo, viéndolo desde afuera, y como director y asociado a la ECPU, entiendo que es una parada difícil que agarra a la ECPU en elegir el jurado. Yo me hubiera quedado con la idea de que la intendencia propusiera y la ECPU, o algún director de la ECPU, plantirá su desconformidad sobre la posibilidad de que actúe o no actúe. Entiendo de que no es fácil, yo, hoy los he escuchado hablar fuera de micrófonos, que había un montón de gente que se postuló al llamado de la ECPU para ser jurado. Yo estoy seguro de que cada uno usamos el cernidor en esos 40, 50, 60 o 70 que se hayan anotado, nos iban a quedar pocos. No conozco la lista, no conozco los nombres, de repente sí escuché algunos de los nombres que me parecen interesantes, pero también si me dieran la posibilidad a mí de elegirlos, yo no sólo elegiría de acuerdo a su currículum, sino antes de darlo por sentado, haría una charla. Por una simple experiencia, por ejemplo, algún año, pasado evidentemente, hubo un músico que fue jurado y a un conjunto al cual yo pertenecía dijo, la murga cantó bien, pero exageró de la cesta. Entonces, evidentemente, yo no soy músico, salía a preguntar qué era la cesta. Y la cesta es la sobreprima vendría a ser para nosotros, la tercia. Y para mí es lo que identifica la murga. Entonces, ese señor sabría mucho de música, pero lo esencial del género no lo compartía. Entonces, para mí, a mi criterio, que no soy nadie, no debería haber estado, no debería haber interpretado de esa manera una categoría o un género que nosotros defendemos de determinada manera. Por eso digo, no es fácil elegir jurados, no es fácil que aquel que quiera ser jurado o lo postulando a jurado tenga 40 días libres todas las noches y estar durante 4, 5 horas toda la noche, como lo estamos nosotros, puntuar y después poner la cabeza en la picota porque en definitiva todos lo vamos a estar criticando para bien o para mal. Entonces, todo eso me parece que es un cernidor mucho más grande que hace difícil conformar el jurado. Bien. No, no, era parte de tener un concepto. Vuelvo con Horacio y vuelvo también a las parodias. Al nivel de Momozapi y a lo que ha pasado en los últimos tiempos en esa búsqueda que creo que de conformación recordemos en el año anterior había pasado Cacho Deniz, habían tenido José María Novo también había sido partícipe de la mano del espectáculo. Este año puntualmente y bueno se mantiene Cristian Font para los textos en lugar que Federico Pereira vos, Xavi también. más allá de considerar mi parte de lo que opinaba cuando arrancamos en el programa es esta es la forma o la formación a veces como se habla un poco en el deporte que puede llegar a estar teniendo los momos de volver al nivel que de repente podés pretender vos. está apagado ahora sí tres cosas primero coincido con Jorge y un poco lo que yo decía de los códigos carnavaleros él pone un ejemplo clarísimo de alguien que viene con una idea de afuera y no conoce el carnaval como para el comentario que Jorge dice que aplicó y es por ahí segunda cosa que no José María Novo nosotros hablamos para que él hiciera en un año la puesta en escena pero no llegamos a concretar él no estuvo al final con los momos y en tercer lugar yo considero que ya el año pasado nosotros tuvimos un nivel que para mí debió haber estado un poquito más arriba de donde estuvo para carnaval 2024 el carnaval pasado sí estoy de acuerdo perfecto yo creo que ya trabajamos para eso obviamente empujado por toda la juventud nosotros tuvimos pronto todo el espectáculo antes de las fiestas dimos al elenco cosa que nunca había sucedido en la historia de Momosapien libertad hasta el 6 de enero se tomaron todas unas vacaciones hicimos repasos hasta carnaval o sea no había un problema de falta de aprendizaje de ensayo de nada y me parece que el resultado final no condecía con lo que nosotros habíamos mostrado yo creo que ya desde ahí venimos trabajando para poder estar en mejores lugares que el que estuvimos sin duda que este año se le suma al plantel del año pasado se le suman nombres que yo creo que van a todavía elevar un poquito más esa vara y lo que nombramos al principio solamente encanto tener tres clases A que es difícil a veces tener uno y nosotros por suerte tenemos el honor de contar con tres voces pero clase A y un elenco para actuar que defiende muy bien el trabajo de equipo que queremos consolidar me parece que estamos para estar en la pelea espero que desde el ámbito del jurado del nuevo jurado se lo vea de esa manera igual acá no es como en el deporte que vos podés hacer vas a pelear o sea vas a jugarle a tal o cual claro y estudias el partido en la previa haces el scouting famoso en el tema del básquetbol acá es mérito de oposición al entender de un jurado chau olvidate obvio olvidate que va por ese lado y en principio o sea habría 5 sabiendo a ver que pase con Adams en la prueba de admisión habría 5 contendientes dentro de la categoría sin duda la categoría sigue rumbo a una competitividad que la hizo característica toda su historia desde que yo me acuerdo los parodistas siempre andábamos por 7 este número aproximado y creo que la excepción del año pasado que éramos solo 4 bueno fue eso poco a poco y me parece bárbaro que regresen títulos que que levantaron mucho esta categoría y que le dan la convocatoria que seguimos teniendo en los escenarios y me parece genial este y obviamente acá me estoy acá estoy haciendo futurología pero yo creo que los han van a estar en carnaval yo te acuerdo yo te acuerdo contigo pero bueno este entonces me parece que va a ser un un muy lindo año de parodista y bueno siempre en pos de que esta categoría mantenga ese nivel para para el gusto del público que es en definitiva el dueño del carnaval parece sanísimo vamos a la segunda pausa le parece Gastón Carlos Gastón Carlos le prea López nos pone al aire cuida y sobrevuela produce todo lo que sucede con colados al camión el verdadero carnaval marca registrada 23 carnavales el próximo le parece ininterrumpidos en transmisiones inaugurando la transmisión en FAA en FM al igual que también en las producciones en la tarde en la noche de la madrugada con la prueba más larga está aquí en colados al camión hoy desde el Marbella disfrutando una charla con Horacio Ruino en Casa Lepra y Jorge Roque Daniel Ismael Natale Gadega de este hermoso lugar aquí en el corazón del parque Rodó Gonzalo Ramírez y Joaquín de Salterain como siempre con Detimportaciones con Trinito Mundo estás a un clic de tu mejor compra Rondó 1962 descubrí todos los productos que hay para embellecer tu hogar pero ahora también una nueva línea Flexigoma un impermeabilizante que no le deja pasar nada ni la lluvia ni la humedad nada ni los mosquitos ni las langostas ni los pirigundindin nada nada no pasa absolutamente nada con Flexigoma y a su vez embelleces todo tu hogar porque hay una línea espectacular para poder construir tu mundo en Detimportaciones Rondó 1962 de Lini Compañía en Cerro Largo en 12953 41 con todos los productos doble K champú, de cerrantes y perfumes para mantener tu majota coqueta, coqueta algo de cortapelos Andis utilizo profesional y doméstico Lini Compañía pasar charladas con muy buen amigo Roberto Lini Guillermo Carlos Esteban Greno y descubrir todos los productos que hay para el hogar y ahora una nueva línea de limpieza industrial al igual que también marcas de calidad para tu hogar la pausa a la vuelta porque hay más decorados el camión que no 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 Gracias.